Hola, en este video les quiero mostrar una herramienta para SEO que encontré y que conocí más bien durante ahora mi época laboral. En la empresa utilizamos Searchmetrics. Es una herramienta que te ayuda con todo lo relacionado a la optimización de buscadores. Tiene distintos elementos que tú puedes utilizar para mejorar tu SEO, ya sea móvil, si estás en mercado internacional, local. Les voy a mostrar la herramienta de Searchmetrics Essentials, la cual tengo acceso y pueden también probar gratis por 7 días para ver qué tal funciona. Searchmetrics Essentials es una herramienta, como muchas otras para SEO, que te puede ayudar con lo relacionado al análisis de los backlinks, al análisis de redes sociales, tanto más como qué tantos menciones o shares o qué tantos links se generan a través de redes sociales. El clásico análisis de palabras clave y los competidores. Voy a ir a la herramienta para mostrarles cómo es por dentro. Searchmetrics tiene distintos paquetes con los que obviamente, si eliges uno de más oferta, puedes tener acceso a mayor base de datos. Por ejemplo, este que es el básico, puedes elegir entre una extensión para tres países para tener una mejor base de datos. Yo elegí a México, Estados Unidos y Alemania. Y vamos a realizar un pequeño análisis para mostrarles la primera pantalla que te muestra Searchmetrics Essentials. La plataforma de Searchmetrics, yo la considero que sí cumple con lo básico para que te pueda ayudar a mejorar tu posicionamiento en buscadores. Searchmetrics Essentials tiene distintas modalidades de análisis, ya sea el general, el pay-per-click, los backlinks, las redes sociales, la investigación de palabras clave. Y esto es algo extra, el Content Performance, que te ayuda mientras tú estás escribiendo contenido, estás generando, te ayuda con la optimización de palabras clave, qué tan legible es tu texto. Vamos a ir aquí a México para ver qué tan bien posicionado está Samsung. Como podemos ver, aquí en el primer pantallazo tenemos la visibilidad SEO del escritorio frente al móvil. En México está mucho mejor posicionado a nivel desktop, pero estás demasiado parejo. Veremos cómo está incrementándose en un 3%. Aquí te da el mollo o lo que ellos llaman su visión general sobre posición SEO, en SEM, los backlinks y los rangos sociales. Aquí en cuanto a la visibilidad, nos muestra la tendencia a lo largo de ya sea un mes, dos meses o hasta dos años. Si quieres ver hasta cinco años, ya eso requiere de otros los paquetes de Search Metrics. Podemos ver que a partir del 11 de octubre, Samsung ha tenido un incremento en México en posicionamiento SEO, en palabras clave. Igual aquí podemos ver en cuanto a SEM. Si queremos, podemos comparar con otras empresas, ya sea nuestros competidores directos o algún otro ejemplo que nos gustaría saber y conocer. Aquí nos muestra en qué país es más fuerte la visibilidad del SEO. Tenemos que en la India, es el país que le está generando mayor posición a Samsung, le sería China, Estados Unidos y Alemania. En clasificaciones podemos ver cuál es la posición SEO y en el rango del pay-per-click, el número de cantidad de palabras clave, igual a las de pay-per-click, y cuántos es un valor estimado sobre el valor de las palabras clave. Algo que nos podría interesar mucho más es ver cuáles son nuestras palabras clave que ya estamos posicionados, el lugar de la posición, el tráfico que está generando y el costo por click. Si queremos más ir a detalle, Search Metrics nos puede dar una mayor lista de las palabras que estamos ya haciendo enranqueados. En el Winner y Losers podemos ver qué palabras son las que están obteniendo mayores posiciones o cuáles son las que están perdiendo. De igual forma, el Longtail nos da el análisis de qué palabras, o a mayor detalle cuántas palabras estamos siendo posicionados para el Longtail. En el análisis de mercado, cuáles son nuestros competidores. Podemos ver que mayormente YouTube puede ser la mayor competencia en Internet, no necesariamente el competidor directo, ya que YouTube no vende celulares. Pero en cuanto a contenido, YouTube sabemos que hay videos sobre los famosos unboxing, las noticias, cómo usar, y distintos videos que hablan de Samsung, por lo que por eso pueden compartir gran cantidad de palabras clave. En cuanto a mercado libre, pues cuando la gente llega a buscar algún celular o algún otro electrónico de Samsung, mercado libre lo que está buscando también es posicionar. Y Wikipedia, que este podría ser de igual forma información sobre Samsung. En cuanto a sectores, sabemos que son electrónicos, mayormente computadoras, en cuáles son algunos de los otros sectores donde Samsung se posiciona. Igual podríamos estar hablando de otro tipo de dominios en el análisis, y saber cuáles son las industrias en las que estamos siendo posicionados. Otro elemento que ya sabemos que es muy importante son los enlaces hacia nuestro sitio, los famosos backlinks. Y aquí nos damos cuenta de que Samsung tiene un total de 17,804 enlaces en cuanto a su dominio principal, cuáles son los otros que están apuntando hacia subdominios o subfolders, y cuáles son los textos de anclaje. En cuanto a social, otro tema importante para la posición de SEO, podemos ver a detalle cuáles son las redes sociales que nos están generando mayor valor, cuáles son las clasificaciones a nivel México, en este caso, y también en cuanto a posición SEO, SEM, en rango de enlaces y en rango sociales. Esto es solo el primer vistazo sobre Search Metrics Essentials. En los siguientes videos te iré paso a paso para mostrarles un poco sobre las siguientes capacidades que puedes encontrar con esta herramienta SEO.